Iniciamos este panorama regional contándoles que en San Calixto durante el fin de semana se registró un nuevo hostigamiento contra las instalaciones policiales y la base militar. Los uniformados lograron repeler el ataque y, por fortuna, la situación no pasó a mayores. Se presenta un hostigamiento a las unidades policiales acantonadas en ese sector y del Ejército Nacional sin tener una afectación a nuestras unidades. En la ofensiva que continúa con la delincuencia, los grupos del Gabor asentados en la zona que pretenden amedrentar a la fuerza pública y, por el contrario, lo que encuentran es la respuesta de nosotros y que no vamos a dejarnos amedrentar y continuamos de la mano con la comunidad, fortaleciendo la seguridad ciudadana. Las autoridades extreman las medidas de seguridad para evitar atentados violentos en esta zona del Catatumbo. De otra parte, CENIT, filial del grupo Ecopetrol, activó un plan de contingencia luego de que la comunidad alertara de un daño ambiental por cuenta de un derrame de crudo en las veredas San Miguel y Campojiles de Tibú. La empresa informó que al momento de la contingencia, la infraestructura petrolera se encontraba reiniciando labores de bombeo, por lo cual de manera preventiva se tenían instalados cinco puntos de control provisionales y uno permanente. El Ejército Nacional se desplazó hacia la zona para asegurar los sectores y poder garantizar la entrada de personal técnico para evaluar el evento y atender la emergencia. En otras noticias, tropas del Ejército Nacional, bajo estrictos protocolos de seguridad, haciendo uso de todas las capacidades a través del equipo de explosivos y demoliciones, logró destruir un artefacto explosivo abandonado por presuntos subversivos del ELN en un puente vehicular sobre la vía que comunica Cúcuta con Puerto Santander. Atentando contra la población civil que se desplaza por esta región y de igual manera contra las tropas. Hoy los soldados de Colombia estamos dando parte de tranquilidad para toda la región del Catatumbo. Estamos prestos al llamado para así neutralizar cualquier intención de este grupo narcoterrorista. Finalmente, les contamos que la Policía Nacional entregó un positivo balance operativo durante el puente festivo en Norte de Santander, destacando la materialización de cinco capturas y una aprehensión por diferentes delitos, como violencia intrafamiliar, receptación y tráfico de estupefacientes, cuatro motocicletas y dos camionetas recuperadas y un caso de incautación de licor de contrabando. En cuanto al comportamiento, en los diferentes municipios se aplicaron 76 órdenes de comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia. Se realizaron tres suspensiones temporales de la actividad económica en Ocaña y Ábrego, seis armas traumáticas incautadas, nueve celulares incautados y 54 armas blancas decomisadas. El balance en las vías del departamento fue positivo, ya que no se presentó ningún accidente de tránsito. Durante el puente festivo se movilizaron 28.820 vehículos por las vías de la región.